La calle y su danza parte es el reto y destieja el saltaje como no. Ya no hay que saltar loco de contento, donde quiera te espera lo peor. Juanito Arimaña con mucha maña llega el contralor, saca su cuchillo sin preocupación. Dile que le entregue la registradora, saca el billete, saca un pistolón. Sale como el viento en su disparada y aunque ya lo quiero, nadie vitolaba. Juanito Arimaña para la pechoría, se retoma su calla para mi calaría. La gente le debe, porque de cuidado, pa' meterle malo. Hay que ser un bravo, si le metes preso, sale el otro día. Juanito Arimaña, si tiene maña es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Aunque medio punto le roba la plata, nadie lo comente, nadie lo denata. Y dice... En su punto, un jefe jugaba en caña, atracándote, puede, 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 puede. Cuando era muchachito, la cosita que pedía. Si no será la mara mancada, como quiera la cogía En su punto, mujer espumada y calla Atracando mi fe, cuan y cuan y vaya Si el otro día me encontré y llorando así bajaba Me conté a un menor y un menor de este perrito navaja En su punto, mujer espumada y calla Atracando mi fe, cuan y vaya Y el otro día me encontré y llorando así decía Tumba lo que tú quieres, pues mi primo es policía En su punto, mujer espumada y calla Atracando mi fe, cuan y vaya En su punto, mujer espumada y calla Atracando mi fe, cuan y vaya En su punto, mujer espumada y calla Atracando mi fe, cuan y vaya Y el otro día me encontré, cuan y vaya Y el otro día me encontré y llorando así En su punto, mujer espumada y calla Atracando mi fe, cuan y vaya que su gusto, reguba, da y caña atracando el pecho a mi cobre y baña que su gusto, reguba, da y caña Atragando, fe guanito a mi baña Mira, mira, le da palo En ella no tiene un callito Ella nunca ha trabajado Siempre anda bien bonito En su punto, que le tumbaba en caña Atragando, fe guanito a mi baña Si el otro día le encontré Y llorando así bajaba En donde el pelo y el bronce Este pedrito a la baja En su punto, que le tumbaba en caña Atragando, fe guanito a mi baña En su punto, que le tumbaba en caña En su punto, que le tumbaba en caña